Pues este trabajo se llama El mar infinito y es una serie de fotografías realizadas con cámaras de gran formato, de estas que te echas el pañuelo por detrás. Y bueno, mi idea sobre todo era evocar esa sensación de infinitud que tenemos cuando a lo mejor estamos un poquito solos, delante del mar y te pones a contemplarlo y te quedas ahí un poco ensimismado, ¿no? Y te van llegando pensamientos que van y vienen. Y bueno, pues es una forma de intentar conocer un poquito más estos espacios naturales que yo los amo, los quiero. Y la idea es sobre todo trasladar a la gente de que aquello que vemos es mucho más de lo que vemos, que hay mucho metido nuestro ahí y que necesitamos conocer aquello que tenemos delante, sobre todo amarlo para empezar a conservarlos, para empezar a respetarlos, ¿vale? Por mucho que nos digan hoy día que hay que tener conciencia medioambiental, de que hay que cuidar esto, cuidar lo otro, pues muchas veces no lo llegamos a hacer porque simplemente es algo que no sentimos como nuestro, ¿no? Igual que cuando tenemos un familiar o un ser querido o un hijo o una hija o un padre o una madre, los cuidamos con mucho cariño porque los amamos y no les daríamos de comer comida mala ni les pondríamos ropa sucia, pues los espacios naturales, la naturaleza, tendremos que considerarla como algo, como algo nuestro, como algo que tenemos que querer, que tenemos que amar, ¿no? Y bueno, pues la idea es intentar hacer un trabajo en el que condensar, pues eso, todos esos pensamientos, esa sensación de contemplación, de meditación, de estar ahí viendo ese paisaje. Más que fotografiar un paisaje a nivel descriptivo, pues lo que intento yo es captar un paisaje de un punto de vista emocional. No es tanto lo que vemos, sino lo que sentimos a lo largo de ese proceso fotográfico. Sí, bueno, este proyecto está realizado por todo el litoral mediterráneo y la península ibérica, prácticamente. Lo que sí, la muestra que hemos traído aquí está muy concentrada en el litoral murciano, concretamente de Cartagena hay bastante, pero también hay de Almería, Cabo de Gata, incluso hay fotos de Asturias, del mar Cantábrico también, pero sobre todo el grueso, a lo mejor más de la mitad o un 70% sí que son del litoral cartagenero y murciano, ¿no? Pues bueno, tenemos ahí fotografías sobre todo de Cabo de Palos, hay un conjunto bastante amplio de todo el cabo, ¿no?, de la reserva marina, también tenemos de Águilas, de la zona de los cocedores y, bueno, de Cabo de Gata también hay unas cuantas fotografías, ¿no? Pero más que encontrar un punto geográfico exacto es, digamos, trasladar que esto podría ser en cualquier sitio, ¿no? Pero la lástima es que no puede ser, porque hoy día más del 40% de la franja litoral está construida, está amenazada con procesos urbanísticos que están en proceso o que ya están hechos, ¿no? Y no es tan fácil encontrar franjas de costa totalmente sin presencia humana, ¿no?, a nivel de huellas de construcción y de degradación, ¿no? Entonces, pues la idea es no localizarlos en un punto concreto, sino que esto podría ser mucho más si desde un principio pues hubiéramos tenido en cuenta pues estos espacios, ¿no?, que solo el 3% de los espacios litorales a nivel peninsular están protegidos, el resto están totalmente desprotegidos, que, por ejemplo, en los espacios naturales terrestres hay mucho mayor porcentaje de niveles de figuras de protección que en el litoral marino, ¿no? Y es algo que tenemos que cuidar porque ahí está el reservorio de, vamos, tanto para luchar contra la capa de ozono y todo eso, viene del mar, ¿no? Eso es muy importante, lo que pasa es que no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Tanto los recursos pesqueros, ahí viven muchísimas familias de los recursos pesqueros, ¿no? Entonces, se necesita un poco de gestión, digamos. Pues mira, aquí en concreto hay 25 fotografías en gran formato, que tienen un tamaño superior al metro, y hay una serie de seis fotos que son más pequeñitas, en 40 o 50. En total son unas 31 imágenes las que componen esta muestra. ¡Gracias!